No conoces Sin mencionar los bocadillos gratis Las audiencias comienzan esta noche a las 8 y 30 El estúpido que renta los instrumentos me dejó esperando Cree que la trombosis es un tipo de trombón Trombosis Señoras y señores, cálmense muy bien Todos ustedes han tocado instrumentos musicales antes ¿Los instrumentos de tortura cuentan? No ¿La mayonesa es un instrumento? No, Patricio, la mayonesa no es un instrumento Los rábanos picantes tampoco Muy bien, ninguno tiene experiencia Afortunadamente yo tengo suficiente talento por todos ustedes ¿Y la comida gratis? Muy bien, traten de repetir después de mí Sechón de metales ahora Ahora maderas Y percusión Qué lástima que eso no me mató Tratemos de caminar con ritmo Ahora quiero que se pongan de pie en columnas de 5 Esa es la parte en la que empezamos a patear No, Bob, ¿crees que esto es karate? ¿Patear? Yo quiero hacer la parte de patear ¡Oh, tú! Quien sea el dueño del auto blanco dejó las luces encendidas Segundo día Muy bien, eso es perfecto